Hola, soy el Dr. César Velasco de la Fundación Felizmente. Hoy les quiero hablar de la depresión. ¿Cuántas veces no te has sentido triste, desanimado o cabizbajo? ¿Cuántas veces no has afirmado que son síntomas de depresión? La verdad es que la mayoría de las personas no sabe que la depresión es una enfermedad. La depresión no es un sentimiento, no es una manera de ser, ni tampoco una característica de la personalidad. De hecho, es una enfermedad muy común. Se calcula que ocurre en una de cada 12 personas y es un poco más frecuente en mujeres que en hombres. La depresión se puede presentar en todas las etapas de la vida, incluyendo en los niños. Hablar de este padecimiento no es hablar de alguien frágil, débil o incapaz. No es hablar de alguien que no tiene fuerza de voluntad. Es una enfermedad como cualquier otra. La depresión es considerada la causa más importante de discapacidad en el mundo, más que los accidentes, más que el cáncer, las infecciones o las enfermedades del corazón. Por ello, si alguien tiene síntomas como la sensación de falta de energía o dejar de disfrutar de las cosas, de las actividades que antes les gustaban, es necesario consultar inmediatamente a un especialista. Vive sin droga. Vive sin droga. Vive sin droga. Vive sin droga. Gracias por ver el video.